...con explosivos se registraron en Guayaquil, Ecuador. Esto durante la madrugada de hoy martes. En algunos casos se reportó incluso la aventuración de carros con explosivos. Ante esta situación, el presidente Lazo emitió toque de queda. Hacemos contacto con Merlin Ochoa de nuestra Alianza Informativa Latinoamericana en exclusiva con los detalles. El terror y pánico se apoderó de gran parte del norte y noroeste de Guayaquil. Según las autoridades, el primer evento criminal se registró a la 1 y 34 de la madrugada. Delincuentes colocaron un artefacto explosivo en un taxi que estaba en una gasolinera de la vía Adaule. El vehículo estalló. Casi a la misma hora, a la 1 y 38, en el sector de La Alborada, una detonación alarmó a los uniformados que trabajan en una unidad de policía comunitaria. Sujetos colocaron un artefacto en un carro particular parqueado al pie del destacamiento. Mientras que a las 2 de la madrugada, en la vía perimetral, a la altura de la entrada de la 8, en el noroeste, pusieron otro explosivo, también en una estación de servicio. La detonación provocó afectaciones en un surtidor de combustible y en un aparador con mercancía. También a las 2 de la madrugada, 6 sujetos dispararon 16 veces contra esta unidad de policía comunitaria en sociovivienda en el noroeste. Las balas cruzaron las paredes y llegaron hasta las oficinas. No hay heridos. Escuchamos balas, como 5, pa, 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 durísimo. A las 3 y 5 de la mañana, en la terminal terrestre de Pascuales, explotó un carro que estaba estacionado junto a la zona de buses urbanos ubicada sobre la vía Daule. El estallido no dejó heridos ni víctimas mortales. Sin embargo, el vehículo quedó destruido. La terminal suspendió sus operaciones hasta cerca de las 10 de la mañana. Esta es la zona de buses urbanos. Aquí llegan y embarcan y desembarcan los buses urbanos, los usuarios, que son quienes ingresan al edificio, van a viajar o se dirigen a su trabajo. A las 3 y 24 también arrojaron otro explosivo afuera de una OPC de la parroquia Pascuales, que afectó a varios carros estacionados afuera. A la misma hora, en la cooperativa Los Ángeles, en la Florida, lanzaron un artefacto contra un expreso escolar. Una expansión de casi 5 cuadras la redonda. ¿Ustedes hubieron heridos? No, nada. Nosotros estábamos adentro. Antes no, todo fue aquí afuera. Mira, todo chocó. También en dos medios de comunicación se encontraron panfletos con amenazas a las autoridades nacionales y a las del sistema penitenciario. Aproximadamente a las 7 de la mañana de este martes se registró una fuerte explosión en la ciudad de Panamá. Informes preliminares indican que al menos 10 apartamentos y varios edificios adyacentes fueron afectados por la onda de expansión. En el lugar se presentaron unidades del cuerpo de bomberos, estamentos de seguridad y paramédicos. Por el momento no hay víctimas mortales, aunque sí se reportan decenas de heridos y, entre esos, uno de gravedad con quemaduras de hasta el 80% de su cuerpo. Según los testimonios, el impacto de la explosión retumbó en varias cuadras cercanas al lugar de la emergencia, provocando que vidrios, ventanales e infraestructuras salieran volando por los aires. Muy buenas señores, esta vez tenemos una herramienta sencilla y fácil para usted tener un control de todo lo que se mencione a través de Internet. Y es Google Alert, esta herramienta tan simple que tiene una gran solución. Es gratuita y es de gran utilidad para las relaciones públicas, pero también para cualquier ciudadano que quiere saber de todas las menciones que se hacen a través de Internet, y más cuando se hace tendencia. En esta herramienta es muy simple. Usted coloca con Google Alert su nombre, puede decir la frecuencia, desde qué fuente, el idioma y la región. Si usted quiere especificar todo América Latina o dejarlo abierto. La recomendación es dejarlo abierto y simplemente especificar el idioma, el idioma de tu país. Y esto te permite tener un control total de todo lo que sucede en Internet. Y dejarlo que la respuesta sea que inmediatamente sea publicado. Esto te permite tener un control de todo lo que se está sucediendo a través de las plataformas digitales. Y esto te permite saber de que tu nombre, tu marca personal, tienes el control total. Y esto solamente con Google Alert puedes lograrlo. Muy bueno. Unos trabajadores turcos salvaron sus vidas de milagro al escapar en el último momento de un camión fuera de control. El conductor perdió el control del vehículo, como acabo de decir, se subió a la acera y entró a la construcción. El accidente fue registrado segundo a segundo por la Cámara de Seguridad de la Obra. Increíble. Recordarles que todo nuestro contenido está en nuestro canal de YouTube, Noticias S.I.N. Además de estas emisiones informativas que se quedan colgadas para cuando usted lo decida, lo pueda ver. Noticias S.I.N. Suscríbase. Y llegó el momento de conocer las denuncias que ustedes nos envían a través de nuestro número de WhatsApp. Podemos ver en pantallas cómo de inundadas se encuentran las calles de Las Carreras, esquina Francisco Alberto Camaño, en el sector Los Farallones, en el ensancho Isabelita de Santo Domingo Este. Los residentes explican que la situación ha sido la misma por años y el sistema de drenaje ha empeorado, por lo que piden con urgencia la intervención de las autoridades. Además, sin asfalto, se encuentran las calles de la comunidad Mano Matué y abajo, en el municipio de Cambita Garavito, en San Cristóbal, por lo que sus moradores exigen la intervención del cabildo de la localidad. Conviértase usted también en un casa noticias y envíenos todas sus denuncias a nuestro número alterno de WhatsApp que ven en la pantalla, 829-470-8828. Una madre pide ayuda para operar a su hija de 10 años. Tiene un tumor en la espalda y la madre asegura que su familia no cuenta con los recursos para la intervención. La operación será realizada el 19 de noviembre en el Hospital Plaza de la Salud, la cual tiene un costo de 150 mil pesos. Mi madre es soltera y mi situación no me ayuda, no me alcanza. Yo no trabajo por la situación de la niña. Yo trabajaba y la situación de la niña no me lo permite, porque ella para más ingresada por un ataque de asma que le da que en su casa, porque el tumor le está afectando a los pulmones y ella requiere esa operación de emergencia. Estos aportes pueden realizarlos al 825-3033-65, que es la cuenta del Banco Popular, a nombre de Darlene José Casanova, tío del infante. O pueden contactar a la madre de la pequeña, Iris Mendi Encarnación, al 809-754-4738. Después de que cientos de estudiantes se quedaron sin clases debido al robo del que fue objeto su escuela en Villamella, los alumnos volvieron este martes a las aulas al tiempo que padres y madres denuncian que sus hijos son puestos a limpiar los baños y hacer el aseo, ya que el recinto no cuenta con conserjes. ¿Qué se robaron los desaprensivos del recinto educativo? Esta noche a las 10 en nuestra emisión estelar con Alicia Ortega, les presentamos todos los detalles. Muchas de las crisis institucionales con temas de percepción incluidos que se producen en República Dominicana tienen su raíz en la falta de educación hasta de los propios actores encargados de dirigir la cosa pública y de aquellos que orientan la opinión. Víctor Bautista analiza el problema en dos minutos. Adelante, Víctor. Hola, ¿qué tal? Saludos. La calidad de la ciudadanía en la República Dominicana sería más elevada si la educación temprana introdujera tres ejes fundamentales. Me refiero a la responsabilidad tributaria, el manejo de las finanzas y el ordenamiento jurídico. Tributar es necesario para financiar los servicios públicos, las operaciones del Estado, del gobierno y también para reclamar derechos. La cultura de evasión, de triangulaciones y toda suerte de engaño al fisco tienen mucho que ver con la falta de conciencia sobre vivir en sociedad. Robarse el dinero que corresponde al Estado es atraso, un obstáculo al desarrollo, una barrera para la equidad en la distribución de la riqueza que genera el país. Por otro lado, ciudadanos sin una base elemental de educación financiera caen en trampas, pierden dinero, no aprecian el ahorro y apuestan por los fondos fáciles y el golpe de suerte. Por eso florecen tanto entre nosotros las loterías, las bancas de apuestas y los negocios piramidales, creadores de ilusiones y de pacientes que necesitan ayuda psiquiátrica. Sobre el ordenamiento jurídico, aún en su fase elemental, mucha gente, incluyendo a personas con educación avanzada, no tiene ideas claras. Incluso ciudadanos con ciertos niveles de formación predican las condenas sumarias, quieren a todo el mundo preso y aspiran a sentencias a la medida de sus preferencias personales. Aunque hay que decir que en este aspecto se mezclan mucho la ignorancia y la mala fe de gente que adrede socava la reputación de la justicia sobre la base de agendas preconcebidas. Y así un país no llega a ninguna parte. Buenas noches. Buenas noches. Y aquí está la pregunta de la noche. El PRM pide a la Junta que le permita mantener vallas institucionales, así como reuniones para actividades de organización interna. ¿Usted qué opina? Vamos a iniciar con sus comentarios. Luis Ramón García dice, Buenas noches. Esto seguirá manga por hombro. Aquí no se respeta nada, dice él. También dice el hombre de los cheles. La Junta lo que tiene es que aplicar la ley como está en la Constitución, sin distinción de partidos políticos que violen la ley electoral en campaña prematura. Sancionarlos, como establece la ley electoral dominicana. Ojo, sin distinción, dice él. Así hay más comentarios. Luis Ramón repitiendo. Tony Jerez dice que como quiera. Algo así como que lo hacen como quiera. Es lo que él quiere escribir. Así hay más comentarios. Usted puede opinar con la etiqueta Opina SIN en nuestro Twitter, que es SIN24Horas.